Cuando averiguo, pues yo que sé, que tenemos ADN en un hueso, que tiene 5.000 o 10.000 años, me parece algo extraordinario. Yo siempre he dicho que son, yo manejo tesoros. La anatomía y un hueso es algo precioso. Es algo que te está hablando de adaptación al medio, de adaptación a la reproducción de cualquier cosa que hagamos. Tú me das un esqueleto y yo te cuento una historia. Yo tengo necesidad de creer en dioses porque es que ya la naturaleza me copa toda esa parte trascendental. Yo coleccionaba muchas conchas, con 6 y 7 años, y teníamos unos sacos de conchas que después me han servido para hacer estudios y cosas así. Yo lo que estaba diciendo en ese momento es que yo me apuntaba al carro de estar siempre curioseando la naturaleza. Y tan solo lo que sí he tenido muy claro es que si no hacía esto, yo no me veía sirviendo para otra cosa en la vida y yo quería vivirla. Nunca he visto la diferencia entre conocer a los humanos y al resto de los animales. Entonces, para mí la historia le podría llamar, si la pasara a ciencia, etología humana. La paleontología no digo yo que se nazca con ella. Lo que yo no entiendo es por qué después no hay un desarrollo universitario. Ni un desarrollo en la secundaria, ni un desarrollo universitario por algo que los niños están mostrando interés. No es Atapuerca, es Orce. Orce, sin embargo, es un sitio de fauna extraordinario. Y lo humano tiene una representación indirecta que es a través de los instrumentos, de la industria. Algo que deberíamos de tener ya todo en boca, Orce debería ser algo que todos deberíamos conocer ya, que es saber de nuestro pasado es un deber. Esto es divertidísimo, es ser un forense sin matar a nadie.